Y esta es la historia de un pollo, que se sentía tan gallo, que resultó siendo gallina, una polla batallosa Y jala el aracoche y que suene el taconazo, la rúa En el cancho tenía un pollo cantador, quería enamorarle a una gallina criolla Se cantaba a diarios malos en el sol, el pollito enamorado de la criolla Pero ya le picoteaba en el amor, se burló del pollo la gallina criolla Quikiriqui, quikirica, se cantaba el pollo a la gallina criolla Quikiriqui, quikirica, ahora llora aquel pollito por su criolla Y ya no llore por esa polla, que ya no sirve ni para un caldo En el cancho tenía un pollo cantador, quería enamorarle a una gallina criolla Se cantaba a diarios malos en el sol, el pollito enamorado de la criolla Pero ya le picoteaba en el amor, se burló del pollo la gallina criolla Quikiriqui, quikirica, se cantaba el pollo a la gallina criolla Quikiriqui, quikirica, ahora llora aquel pollito por su criolla Quikiriqui, quikirica, se cantaba el pollo a la gallina criolla Quikiriqui, quikirica, ahora llora aquel pollito por su polla No, 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 na, na, na ¡Nada!